Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá su servidor Estoy en el setup de Argentina Obviamente, mi primer video de YouTube En el setup de Argentina, porque me vine para acá Que, nada, ya tú sabes, boludo, si se preguntan ¿Por qué no estoy en el mismo fondo? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué mierda hiciste? Básicamente, me vine a Argentina, ¿ok? Así que nada, vamos a jugar al glitch de Attraction Es un juego que literalmente es un FNAF que yo ya jugué Lo subí al canal y todo, pero ahora sacaron Una versión que... Una versión completa de ese juego Pero se ve que agregaron una banda de cosas nuevas Comparadas a lo que yo jugué, que estaba en una habitación Tenía que salir de una puerta y no sé qué Y era una recontrapabada comparado A creo que todo lo que tiene el juego Ahora, la versión completa Importante, en este juego verás material como he criado por personas Estas relaciones del proyecto de video, nuestra política De la que te hacen cada uno de los otros, se me llaman De FASBURR ATTRACTION De FASBURR ATTRACTION Oye, ¿pero por qué dice dos títulos diferentes? Dice, de GLEACHED ATTRACTION De FASBURR ATTRACTION, o sea, un montón, ¿no? Porque hay golpes de pene en la puerta Nuevo juego ¿Estás seguro de que querés comenzar un nuevo juego? No ¡Mal, tu! Subir la cámara, Banken Listo Selecciona dificultad No te preocupes Podrás cambiarlo en el menú de pausa mientras jugás Casual, normal Habrán puntos desguardados al final de la partida A la habitación y a la mitad de todos los niveles Todo Normal Habrán puntos desguardados al final de cada habitación Y a la mitad Sí, normal 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 Casual nada, boludo Yo soy buenísimo ¿Qué te pensás? ¿Que soy casual yo? ¿Y esto? ¿Mi setup? ¿Qué hace mi setup ahí? ¿Por qué grabaron mi setup? Acabo de salir de la nueva atracción Fastbear Amigo mío Coge todo Y ven aquí Tenés que ver esto Se te envió una ubicación Te acaba de enviar una ubicación Ve esta noche ¿Ok? Tengo que coger todo Y ir ahí A la mierda Uy, se pica Amigo Por lo que vi en el trailer O sea, lo que vi en el trailer Creo que está muy piola Consejo rápido La machetía de los consejos importantes Aparecen aquí en las pantallas De fin del juego Perfecto, gracias Ayuda a WSD para moverte Sí, tampoco soy pelotudo Hola, gracias por la bienvenida Esto relaciona a todos los FNAF Te tiraste un dado de tiempo como yo Al empezando el juego, boludo Compartimos la misma neurona No he escuchado por cualquier de los síntomas mencionados antes Gracias Ahora, antes de abrir la puerta para ti Por favor, déjame todas tus pertenencias a mi maestro en la otra ventana Excelente La puerta ha sido abierta Ah, pero se llevó la mochila, boludo, directamente Una banda Hola Por acá, ¿no? Es por acá, ¿no? ¿Sí? Bueno Administrador de consejos Entonces eso, lo que dije, boludo Es algo como que recorre La experiencia en general de todos los FNAF Como que van a haber animatrónicos de todos los FNAF por lo visto, ¿no? Presentando Administrador de consejos Presiona la fecha para continuar con la introducción Conoce a tu mejor amigo durante esta aventura El administrador de consejos Esta increíble tecnología te ayudará a atravesar todas las salas de atracción Dándote consejos esenciales y sugerencias sobre el nivel que estás a punto de jugar Esta introducción te enseñará cómo usar y comprender correctamente el administrador de consejos Lección 1 Revisa todos los consejos antes de comenzar el nivel Puedes utilizar las flechas de los laterales para ver todos los consejos tantas veces como necesites Recuerda, todos los consejos están ahí por una razón Chat, pero literalmente no entendí nada Porque estaba leyendo como español a propósito Y literalmente ya no entiendo nada No sé lo que me dijo del consejo Lección 2 Trata de entender el consejo antes de revisar el siguiente Los consejos no se hicieron para hacer el administrador de consejos un manual de cómo superar el nivel Se te dará la información necesaria Luego tendrá que usar su cerebro Ok Lección 3 ¡Ah, boludo, dale! Ya me cansé Revisar las imágenes del fondo Revisame esta Acabar Uy, ¿acabar? ¿Cómo que acabar? Terminar Final Fantasy Glitch Attraction Terminar 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 Dale, dale, dale Cantate ascensor Ascensor, cantate Cantate Fugitivo Ah, no, esa no salió La concha de tu madre F para usar la linterna, ok Tremendo Manito Ok, ok, ok Amigo Se escucha muy fuerte Bueno En que estábamos Ah, en que estaba pasando por acá por el ducto, ¿no? Perfecto Bueno, está chill ahora Esto debe ser una introducción o algo, ¿no? Imagino Hola Introducción Hola Uh, acá estamos, che Acá estamos Pará, me vas a pegar con el televisor, hijo de puta Cortinas Sostén las cortinas para mantenerlas cerradas Mantené presionado E o clic izquierdo Mirando el traje para ponértelo Presiona espacio para parar de esconderte Completa los puzles y sal de la habitación antes de que alguien te atrape o se acabe tu tiempo Aquela leía como un comercial o como un... Que se acabe tu tiempo Ok, esto era... Pará, esto era revisar los cosas, ¿no? O sea, primero tenía que armar el puzle este también Mientras que me tenía que esconder del otro estúpido idiota Y mientras que tenía que cerrar las cosas, me acuerdo lo que sufrí con esto Y esta había que alumbrarlo, ¿no? ¿Con ese qué había que hacer? ¿X de LOL? Consejo rápido, ok, no llegué a leer el consejo rápido Pero no quiero consejos Solamente me toca acordar cómo jugar porque yo ya esto lo gané, boludo Métete el televisor Perfecto, mira, te hago esto así rápido ¿A dónde vas vos? Cuidado Igual no sé por qué no sonó Ahí está Ah, no ¿Y por qué no suena el pelotudo estúpido idiota? Ah, no, se tiene que poner en la ventana, ¿no? El traje El traje Amigo ¿Por qué no me pone el traje? Lo estaba tocando, amigo Ah, era con la E, amigo ¿Y para qué me sale la mano? Como para que lo clique Con la E me meto en el traje Con la E cierro las cortinas A este pelotudo hay que alumbrarlo Porque de la nada te camina y te come A esto hay que tener Tenés que meter en el traje Ok, listo, ya está Ya lo sé todo Dale, que soy buenísimo yo A ver ¿Y si lo doy a empezar cuando ya gané? ¿Y la linterna? ¿Cómo pongo la linterna? Ahí está No me dejaba poner la linterna No sé por qué Bueno, tremendo Ah, yo voy a calumbrarlo, ¿no? Ponételo Pero apriételo Ahí no se mete, amigo Ah, tenía que mantenerlo presionado Y se iba metiendo las piezas del... Oh Era mantenerla, tío Joder ¿Te imaginas que podía armar el rompecabezas Y después darle a empezar? Alto, buh, era Alto, buh, manito Tuki, 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 tuki ¿Qué haces? ¿Qué haces, atrevido? ¿Qué haces, atrevido? Cuidado con lo que haces, atrevido Cuidado con lo que haces, atrevido Ok, mantén Ahí está Ahí me pongo todo ¿Te gustó? ¿Te gustó, papet? Tapet ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo me lo saco? Ahí está Es muy tosco, amigo No lo recordaba tan tosco a este juego Pero lo es Bueno, para Ay, amigo ¿Qué hijo de puta que sos? No hace ruido, amigo No hace ruido, choriti ¿Cuál me falta, chat? Pónetelo ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál me falta, chat? Ay, hijo de puta Dale, caminá Salí vos, balloon boy Metete un... Ah, faltaba esto Y del... Que faltaba, chiquito Cuidado Che, pará, pero... ¿Cómo era que hacía esto? ¿Qué es eso? Ya, no sé qué es eso Me va a matar Pero... Amigo, pero... No había ningún bicho sonando Haciendo... Y si el editor adelanta esto Hasta que gano la parte esta Que ya gané yo Pero tengo que recordar Todo como se pasaba Y ganarlo La verdad es que el editor Podría hacer eso Hasta que juego Lo nuevo del juego, amigo Porque si no voy a jugar Lo que ya jugué antes En otro video Ya lo gané a esto, amigo Y en ese sentido Es la misma habitación Solamente que supongo Que cuando salgo de acá Y escapo Hay un puzzle nuevo, ¿me entendés? Y eso es lo que quiero jugar yo Editor Adelantame todo Como si fuera pro player Por favor Me lo pasé, boludo Me lo pasé No, para nada Para nada lo pasé mal No, para nada O sea, lo pasé súper, súper bien Súper, pero súper bien Ok Taquillas Antes de darle a empezar Voy a chequear Que esté bien Porque, o sea Quiero como Ver Más o menos Analizar Ok, acá me escondo Tuki Cuando me escondo Se me apaga la luz Por lo que veo Solo me puedo esconder Y no puedo alumbrar Solamente me tengo que esconder Por lo visto, ¿eh? Pero no sé si tendría que avanzar Por los pasillos o no Ok, ahí hay un botón rojo Que supongo que a lo mejor Tengo que hacer algo con eso, ¿eh? ¿Qué más por esconder? Acá está la cabeza de chica Hello Hello Ya este creo que es un escenario De después O sea, yo tengo que ir Para este lado Me parece que tengo que abrir Esto con un código acá Con algo ahí Tuki, 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 tuki Y lo pongo en orden O algo así, supongo Y se abre esto, ¿no? Y paso al siguiente mapa Me parece Pero bueno, este no lo jugué nunca Así que vamos a tener que morir Un par de veces Para saber cómo se pasa, ¿ok? ¿Hola? Cinco Oh Eso significa que es Metí en el casillero Me sacó y me pegó una piña, boludo Bancá Que sos el bully de la escuela, boludo Ok, esto es muy parecido a Roblox El doors El... La puerta 50 Bueno, es muy parecido Uno Ok Ok Uno es el cos... Ok Está analizando la situación Hay el cupcake Cuidado con su cupcake Este es... Este es... Este es el rulito El rulo de mi culo Cuidado con su cupcake Cuidado con el cupcake Cinco Interferencia Esto es un logo Hi Hi ¿Y qué mierda hacía Mangle ahí, boludo? ¿Qué tiene que ver en la historia? Me está corriendo chica No, Mangle Pelotudo Si corro demasiado Sale Mangle También a buscarme, boludo Toda la familia Dale, ¿qué onda? ¿Quién te invitó a la fiesta de cumpleaños, boludo? Tu vieja Mangle baja por los conductos Ok Pero es que no tiene sentido, boludo O sea, sí, baja por ese conducto Pero ¿por qué bajó en ese momento que yo estaba corriendo, amigo? Pero no baja en otro momento Estúpido ¡Estúpido! El cinco es el logo Ok El seis es el rulito de culo Cinco el logo Seis el rulo de culo Ah, me los voy a tener que anotar, boludo No, me los acuerdo Pero, amigo ¿Por qué estaba ahí? Me lo voy a pasar runeando No me voy a esconder nunca Lo voy a pasar todo de una Literal Hasta que sale cuando me escondo, amigo Correte Tres la moneda Seis el rulo de orto Tres logo Seis el rulo de ojete Cinco la interferencia Ya me olvidé todos Tres, seis, cinco Ok Tres, seis, cinco Tres, seis, cinco ¿Qué mierda está ahí? Tres, seis ¿Dónde están los otros códigos? Estoy seguro que un código debe ser estos Estos carteles Esto debe ser un código, amigo Esto tiene que ser un código seguro Seguro que me... Joder, puta No me agarra, no me agarra Ja, 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 ja Hi Hi Ja, ja, ja No me agarra ¿Cómo era? Chas, me olvidé todo Tres la moneda Cinco Tres La moneda Cinco la interferencia Y seis el rulo de culo Está ahí afuera o no está, boludo Se dice el ano Ah, pero tengo que tenerlos todos sí o sí No puedo ir apretándolos Sobre balloon boy debe haber uno también Balloon boy, vos tenés un código o la concha de tu madre Otro código Dos Ok Tenemos el uno Dos Tres Cinco Seis Me falta un código Chat, chat Díganme ¿Dónde está el otro código? O sea, tenemos Uno el play Dos El circulito con no sé qué Tres la moneda Cinco la interferencia Y seis el rulo de culo Ah, falta el cuatro ¿No falta el cuatro también, chat? Ah, claro Es el último Claro, tengo el uno Tengo el dos Tengo el tres Tengo el cinco y el seis Falta el cuatro Mal, el cuatro ya sé cuál es Si sé Si sé todos ¡Imbécil que son! Uno Eh Dos Ay, no me acuerdo, amigo La puta que me parió No me acuerdo, amigo La concha de mi hermana Eh Eh Ay, el dos era ese Estás eliminado Va a girar, va a girar El dos El tres La moneda Este es el cuatro Cinco Y rulo Dojete Perfecto No se abre No se abre Cero Uno Cato 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 Ya hasta dónde Mierda Tengo que ir Algo se me abrió Algo Creo que vi un ducto Creo que vi un ducto Amigo Había un ducto, ¿no? Algo así Ay, tengo que apretar El botón de abajo Y preparados Puede ser que tenga que correr, eh Chat Puede ser que tenga que correr, chat Así que cuidado Puede ser que le tenga que dar Al enter acá Y después esperar La puta que te concha ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hago acá? No puedo entrar ¡Qué mierda, güey! Amigo, es que creo que afuera había unos 5, 4, no sé qué, bla, 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 ¿no? ¿No había como un código? ¿No era el código que estaba afuera? Es que hay que ver A lo mejor tengo que encenderlas todas directamente A ver, voy a probar Esperen, esperen Pero es que recién no me dejaba bajarlas, eh Absolutamente ningún ser de la tierra me avisó que literalmente me iba a venir si yo bajaba todas las palancas, boludo Y poronga, amigo No puede ser, boludo ¡Olé! Te la creíste, güey Te la creíste, güey Ok, aquí Andate Andate, 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 andate Dale Levántala Ahora hacemos Hacemos Tuki, 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 tuki ¿Y chica? Potencia 0% ¿Cómo? ¿Cómo? Me perdió la estúpida Ok Ok Se me está saliendo toda la perilla, amigo Toda la perilla se me está saliendo Ay, se me salió todo el porcentaje Gírate, pero Te girate, te girate, y gírate, 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 y gírate ¡Pasra! ¡Pero! 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 ¿Freddy, me ayudás? ¿Pero qué hizo? ¡Qué! ¿Freddy? Lo sobrecargaste ¿Cómo? ¿Me va a matar? ¿Cómo que lo sobrecargué? Oye, Robles, menos mal No tienes eso de que le das una PS5 a alguien Porque dijo Spring que te pueden banear A él le banearon 30 días Pero lo pasaron a 14 días Menos mal que no lo tienes Tranqui No, sí, no lo tengo yo No fue por lado de la PS5, ¿vale? Un saludo A ver, estúpido Te voy a girar, ¿ok? Recargate esta Para que está chica ahí, boludo Hasta el chica ahí, amigo Pero por qué no se Pero amigo, se me gira más rápido De lo que yo lo puedo cargar, boludo Pero esto no está girando, amigo Tiene siempre la misma potencia What the fuck Acá está faltando algo Freddy me tiene que dar algo Freddy me tiene que dar algo, chat No me jodas ¿Y por qué me vio esta imbécil? ¿Y las tuercas? Salí vos Taphead Mirá, acá hay una Joya Falta una, chat Una estaba en la cabeza de chica Ahí está pasando chica por el pasillo Tenemos que esperarla Pero La otra no sé dónde puede estar Puede estar Del otro lado ¿Son tres? ¿O sea que faltan dos? Pensé que faltaba una sola, boludo Ah, acá falta la otra Esta no la había visto Estaba mirando esta y esta yo Que faltan dos Está la otra Ok, ¿y esta dónde va? Perfecto Vamos a esperar a chica de vuelta ¿Qué chica va a pasar? Así que esperamos a chica de vuelta Chill Mirá, encima salió mangle ahí Ok, me falta una tuerca Supongo que estará Mirá, si una estaba En la parte derecha Y otra a la izquierda La otra me debe quedar Al fondo a la derecha O por ahí Te la creíste Sí, me la creí La verdad La verdad es que es una locura Cómo me la creí Dios Cómo me la creí, boludo Cara de gato sonando Con ojos Tu pacientes Estufe pacientes No hay ninguna tuerca Amigo Que están todas acá, boludo Ah, pero es re ciega Chica, boludo Hello Mirá, capo A ver si nos entendemos Tenés que volver 80 vueltas para atrás Ok Acá tiene que haber una Pero sí o sí Amigo, no hay chance Yo te lo puedo creer Que no haya ninguna O sea Están todas acá Literal, eh Mirá, acá hay otra Chat Tuercas, ¿cuántas son? ¿Cuatro en total? Acá hay una Acá hay una Son cuatro tuercas, chat Si llegas a decir hello Te meto la nariz de pino Ese por el culo, eh Ahora tenemos que esperar Al pelotudo de mangle ¿Dónde concha va esto? Ahí está Lo giró un poquito más otra vez Con las dudas Llegás a decir Giro Perfecto Tukituki giré Bien Me queda una sola Creo que es la que Estaba allá, boludo No, está acá, boludo Me van a matar Freddy, amigo Salí 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 Cupcake del culo Salí ¿Cómo que falta? ¿Cómo? ¿Cómo? Chat, ¿dónde está la última? En la caja ¿Qué caja? Debajo de la cabeza de Foxy Por los regalos No, en la cabeza de Chica No está, amigo No, 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 no Hello 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 Cállense, cállense ¿Ok? Necesito que haga silencio Necesito que haga silencio Callaos No te lo puedo creer No sé ni cómo no me vio, boludo No entiendo ni cómo no me vio ¿Qué tal vas, Freddy? Freddy, chat ¿Qué tal va, Freddy, chat? No Freddy, no ¿Pero qué? ¿Qué más faltaba? ¿Qué más faltaba? Es que ya estaba Venía Freddy, chat Venía Freddy Venía Freddy, literal ¿Qué más faltaba, amigo? Después de poner la palanca ¿Qué onda? ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? Así que me alegra mucho Hola Hola Hola, ¿cómo estás? Hoy Hola, ¿cómo estás? Hoy Hola, ¿cómo estás? Hoy Hola, ¿cómo estás? mira en freddy había una tuerca o lo y no era una tuerca mía ahora yo dije what the fuck yo dije what the fuck yo dije what the fuck el arma que sos está del otro lado no pasa nada ok en el boni también hay una acá hay otra ahí hay otra están todas acá literal por qué se dio la vuelta porque acá está el mangle ahí sale mangle y chica no sé si va a caminar para el otro lado o para este lado la verdad no sé para qué lado estará creo que está caminando para este que estamos nosotros así que tenemos que esperar a que pase sí o sí salió mangle ahí de la nada what the fuck the fuck are you doing bro yo tengo que girar una banda freddy eh para freddy me ataca si yo giro muy rápido de la palanca o si o si me paso de de la canción tipo si si llevo al inicio de la canción y me paso de largo ahí me ataca o es cuando hago muchas vueltas seguidas sin parar cuando me paso o sea cuando me pero es que creo que también la de la de ir rápido también debe ser una eh la verdad ok acá no hay ninguna estoy loco de la cabeza chat hay un botón ahí boludo qué lado viene chica ok estamos chill en la cabeza de boni y la otra está ya esta de la de la escena de acá de la repisa esta tengo que escuchar a mangle amigo a veces el mangle no hace sonido el hijo de puta de mangle es un conchudo vale un voy y cerro el orto eh me falta una ok tengo que girar a freddy para que me de tiempo con la palanca que esta del otro lado esta en la izquierda mangle mangle esta del lado izquierdo debería si perfecto no 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 Freddy se gira súper rápido ahora, ¿no? ¡Hola! ¿Qué puerta es? ¡A tu casa! ¡Vamos a viejo! Ok, bien, perfecto Eran toqueadas y timing randoms de que me mataba Mangle, boludo Pero bien, bien, gracias, gracias Al fin, amigo, Dios La verdad es que me tardé bastante más de lo que me pude haber tardado Pero bueno, entre malos timing y entre cosas, eh, X de LOL Fastverse, right, right Y tipo, ¿acá me quedó? Ah, no, chiquito, mirá Acá hay otro escape room, boludo Acá hay otro escape room Me gusta, me gusta, me gusta Sistema de cámaras Usa los monitores para comprobar las habitaciones cercanas a tu oficina Ok A ver, chat, la verdad es que de alguna manera estoy haciendo el juego completo O sea, en ningún momento me di un freno Como para... No me di ningún freno en ningún momento Para... 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 ¡No frené el video! A eso es a lo que me refiero Nunca me frené el video ¿Cuántas habitaciones me quedan, chat? Pregunta ¿Me quedan dos habitaciones? Ey, es un muy lindo momento entonces Para frenarlo en el video de YouTube, ¿no? Gente de YouTube, espero que les haya gustado Esto de volver a jugar el glitch de Attraction Que en realidad yo había jugado en su momento la demo Que era una sola habitación Y ahora salió el juego completo prácticamente Y son una banda Porque ya pasé ¿Cuántas habitaciones pasé ya? Pasé un par Así que, nada Si les copó, ya saben Pédenle un pedazo de like Suscríbanse para los 20 millones Vengan a seguirme en Twitch Que hago directo hasta casi todos los días Y... Nada Voy a jugar las últimas dos habitaciones Que supuestamente me quedan según el chat Aunque a lo mejor quedan tres, cuatro No sé, no tengo idea Porque estaban spameando 877 números diferentes en el chat Pero eso, nos vemos en otra parte Que supongo que será la final Porque voy a... Ya en el otro video que haga de este juego Ya lo voy a terminar Imagino que me va a pasar la puerta 2 La puerta 2 La... La última puerta O sea, la puerta que me... Adiós chat Adiós YouTube Mod différence Sal pena Adiós Muchísimas A la puerta O sea, la puerta O sea, la puerta